Más y bueno, contento por el gol y este triunfo que realmente hace abrir el campeonato con mucha esperanza, ¿no? Sí, seguro, siempre es importante empezar sumando, más en una cancha donde las condiciones creemos que para nuestros juegos no son las más favorables y contra un equipo que de local creo que pocos equipos se van a poder llegar al punto, la verdad es un equipo muy duro. ¿Es el primer gol en el Almirante? No, no, ya tengo, ya he hecho un torneo corto, el de la transición, ya voy a convertir. ¿Cómo viste el equipo? Bien, la verdad muy convencido con la idea, como te digo, más allá del, nos adaptamos a las condiciones que se hace cambiar un poco el sistema de juego, más que el sistema del estilo, una cancha muy blanda, así que había que ser inteligente en ese sentido, así que lo fuimos y pudimos presionar y convertir, siempre yéndolo a buscar sabiendo que no nos conformamos con solo el punto. ¿Cómo te sentiste, Maxi? Porque tocó jugar tal vez un poco más adelantado hoy en el terreno de juego con respecto a lo que lo hacías en el torneo pasado. Seguro, una posición ahí en la que no venía de haciendo, pero en mis inicios sí fui volante, ya de los amistosos lo venimos trabajando, así que tampoco fue algo improvisado, fue algo que se trabajó, se vino laburando en los amistosos, así que tranquilo, me sentí cómodo, es una posición que me gustó. ¿Los jugadores que llegaron, los nuevos jugadores, creen que se van a adaptar muy pronto a lo que pretende el veto? Sí, hoy creo que fue una muestra, el equipo fue compacto, fue inteligente, hubo muchos puntos a favor, la verdad Matalía no dio una mano enorme con ese penal que atajó, no hay que olvidarse, sino los partidos muchas veces se cierran cuando pasa algo así, como una cancha, el rival, eso permitió que el juego esté abierto y nosotros encontrar espacios. Antes del gol habías llegado ya con un aviso que tapó bien el arquero, ¿se trabajó eso también, eso de llegar al fondo, llegar bien al área? Sí, Alberto siempre nos pide que mínimamente 4 o 5 jugadores tenemos que llegar al área, no solamente que lleguen los delanteros, entonces las posibilidades que me habían tocado es porque también es algo que pide el técnico, mientras mantengamos el equipo corto se nos va a hacer más fácil. Ahora recuperar fuerza y el miércoles otra vez a ser protagonista, ¿no? Sí, a disfrutar un poquito hoy, pero ya mañana a meterse de vuelta, a trabajar con el profe, con kinesiología, lo que haga falta para llegar a mejores condiciones posibles para el miércoles, sabiendo también que somos un plantel no corto, sino de jerarquía corta, creo, así que vamos a necesitar de todo y siendo inteligentes vamos a ir por un buen camino. Gracias, Maci.